Alrededor de tu mesa venimos a recordar Alrededor de tu mesa venimos a recordar Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad Que tu palabra es camino, tu cuerpo es fraternidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Muy buenos días Buenos días, Padre ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios Hoy celebramos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios Por el cumpleaños del Padre Juan Camilo Gutiérrez Gaviria Vicario parroquial de nuestra parroquia Quien hoy se encuentra cumpliendo años En la intención de la familia Ruiz Gutiérrez Él hoy se encuentra en su día de descanso Desde acá le deseamos un feliz cumpleaños Y lo ponemos en las manos del Señor De igual manera ponemos la salud de la señora Gladys Helena Gaviria Velázquez Quien se encuentra en este momento muy delicada Para que el Señor le conceda la salud Y a su familia la fortaleza Y ponemos el eterno descanso de John Jairo Suárez Quien falleció Para que el Señor lo tenga en su eterna gloria Y ponemos a sus hijos Simón, Samuel, Santiago Para que el Señor los fortalezca Y acompañe en este momento tan difícil en su vida En un momento de silencio Pongamos en las manos del Señor Las intenciones que hemos traído Para nuestra celebración de la Eucaristía Antes de celebrar este sagrado misterio Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios Y pidamos el perdón de nuestros pecados Digamos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, unidad suprema y amor verdadero, concede a tus hijos un solo corazón y un solo espíritu, para que vivan en concordia y para que la iglesia, y así inventada en la verdad, pueda mantenerse en la unidad perfecta. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios, como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. Es impropio de los santos, tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de lugar. Lo de ustedes es alabar a Dios. Tengan entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte de ellos. Antes si eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y merita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar. Vengan pues a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado. Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo tiempo es un buen tiempo para sanar. Hoy hay una discusión en el Evangelio, si se puede o no sanar el día sábado. Y Jesús no se queda en discusiones, sino que va directamente a la acción. Hay una mujer que hace 18 años estaba enferma y el Señor la ve el día sábado y no duda en curarla. Mientras que el jefe de la sinagoga, el que debería velar por los suyos, está preocupado, no porque la mujer lleva todo ese tiempo enferma, sino porque Jesús curó el día sábado. Todo tiempo es bueno si se trata de sanar. Hoy pensemos cuántas oportunidades hemos dejado pasar de largo para sanar nuestras propias heridas y para sanar las heridas de otros. Hoy San Pablo, en la primera lectura, tomada de la Carta a los Efesios, nos previene y nos enseña que debemos aprender a ser imitadores de Dios como hijos queridos, que era la respuesta que dábamos hoy en el Salmo. Y nos prevenía de ciertas cosas que quizá hemos cometido, pero cada uno de nosotros debe revisarse que otras cosas hay en su vida que no permiten ver la imagen de Jesús y aprender que hoy es un buen tiempo para que sanemos. Todo tiempo es propicio si de sanar se trata. Todo tiempo es bendecido si de ser mejores se trata. Aprendamos hoy a dejarnos sanar por el Señor. No pongamos trabas. A veces para nosotros es más importante una norma o una ley que la misma persona y no puede ser así. Hoy critican al Señor por hacer una acción el día sábado y una acción buena. ¿Qué tal pues que hubiera hecho algo malo? Hoy pidámosle al Señor la gracia de aprovechar cada instante de nuestra vida y de aprender que todo instante en nuestra vida es propicio para sanar. Dejémonos sanar por el Señor. Sanemos nuestra propia vida con las fuerzas que Él nos ha dado y ayudémosle a otros a sanar su existencia. Hoy que no quedemos iguales, que el Señor nos toque y nos transforme, que nosotros mismos decidamos sanar aquello que desdibuja su imagen en nosotros. Entreguémonos a Dios y démosle gracias por todas las oportunidades que Él nos da para ser mejores. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino te ofrecemos, Señor, el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh, Dios, que con tus sacramentos y enseñanzas nos renuevas y nos haces semejantes a ti. Conduce nuestros pasos por tus sendas y haz que por este sacrificio vivamos el amor que esperas de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro. Te bendecimos y glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. Tú nunca nos dejas solos. Te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto. Hoy, acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin descanso el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Amén Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía ¿Qué platicas? ¿Qué platicas? ¿Qué es lo que se hace? Este es Jesucristo, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos en esta mañana el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. En esta mañana ponemos de manera especial a John Jairo Suárez y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recibenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de Belén, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. En esta mañana elevamos nuestras plegarias por Gladys, Helena, Gaviria Velázquez. Entonces, devuélvele, Señor, la salud, acompáñala en este momento de sufrimiento y dale la fortaleza necesaria a su familia. También queremos agradecerte la vida del Padre Juan Camilo Gutiérrez, nuestro vicarrio parroquial, para que hoy en el día de su cumpleaños sienta tu amor, tu compañía y tu protección. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Todo momento es propicio para sanar. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar bien, para poder estar bien con los demás, con las mismas palabras que de Él aprendimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, bien sabes, Señor, que son muchos. Mira más bien nuestra fe, la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Ten piedad de nosotros, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya basará para sanarme. Recordemos, por favor, comulgar delante del ministro que nos da la comunión. Evitemos llevar la comunión al puesto. Las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, mi Dios, Dios, tú me escrutas y conoces. Te das cuenta de todas mis acciones. Me rodeas, tiendes sobre mí tu mano, algo que a veces no alcanzo a comprender. Desde siempre, tú me has conocido. Desde el vientre de mi madre estabas tú. Oh, te amo, Dios, por todos tus prodigios. Dios, maravilloso es vivir en tu amor. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré yo lejos de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí. Y si bajara a la tierra, allí estás. Y si levantara el vuelo como el águila, y si habitará en los límites del mar, aún allí tu mano me buscará, pues tuyo soy o me dejarás ir. Sondéame, mi corazón de veras. Pruébame, conoce mis anhelos. Dios, apártame del camino del mal. Condúceme por tu senda, Señor. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu rostro podré huir? Si a una montaña subo, tú estás allí. Y si bajara a la tierra, allí estás. Si levantara el vuelo como el águila, y si habitará en los límites del mar, aún allí tu mano me buscará. Pues tuyo soy, no me dejarás ir. Pues tuyo soy, no me dejarás ir. Pues tuyo soy, no me dejarás ir. Hoy está de cumpleaños el Padre Camilo, para que lo encomendemos en nuestras oraciones. Pidamos por él y le demos gracias a Dios también, por su vida y por su ministerio en medio de nosotros. Oremos. Después de recibir el sacramento de la unidad, te pedimos, Señor, que convivamos unidos en tu casa, poseamos de veras la paz que nos ofreces, y conservemos la paz que recibimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos también en esta Eucaristía, de manera especial, por la salud de Doña Gladys Elena Gaviria Velásquez. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen, gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ni de les pague por la Eucaristía, acuérdense de orar por nosotros. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hay en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer, lo más bello y mejor, que hay en mi corazón. Amén. 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 Amén.